hola hola qué tal a toda la gente de youtube espero que todo se encuentre bien señores regresando con otro capítulo de alan wain como ven en 2.0 y bueno habíamos quedado acá teníamos que haber llegado a la emisora esta del coño luego de estar huyendo de la policía así que vamos a seguir con este capítulo a la verga que salto voy a poner el temporizador aquí abre que no abre a que si consigue entrevistar la avena caput y préstame un puto cargo ah me alegro de que haya encontrado tiempo para esto ya llegó la calma todo el mundo cálmese de nightingale lo tenemos qué coño le pasa a este tipo de verdad se cayó y bueno la supuesta ayuda otra vez es una verga que cosa es me había caído por tantos barrancos que rozaba lo ridículo es lo que tiene llamar a una novela de sadden stop tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a meina dónde iba debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina ok yo tengo tengo es extraño y no sé quién es este tipo todavía no termino de comprender quién car quién carrizo de quién carrajo iba a decir este no te digo muy extraño el tipo tiene unas ganas de matarlo increíble bueno por lo menos por allá pasan carros y aquí tenemos una página de manuscrito vamos a escucharla nightgale en la emisora nightingale observó el bosque a través de la ventana rota del estudio se dio la vuelta con intención de marcharse pero me lo agarró del brazo joven casi me hiere uno no va pegando tiros de esta forma por ahí que le sucede nightingale se soltó y se fue su cara reflejaba el rubor de rabia y humillación a cabrón será que yo le hice algo bueno yo no ala le hizo algo que qué carajo será este ahorita no el tipo está enamorado de coger bengala muy bien con la 4 que pensaba que será que no sé un enamorado de la esposa de de alan bueno y por ahí se vienen ya los sustitos que sea que vera con este tipo venganse para acá los dos para poder usar eso ves esa es mi idea mi intención acabarlos con una sola está ya cansadito no 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 me mataron cabrón que verga loco salieron todos de la nada ay mamalo sapo mamalo mamalo qué significa lo que ha ido por tantos barrancos que rozaba lo ridículo es lo que tiene llamar a una novela de sadden stop tal vez había sido una suerte no haber podido contarle a meina dónde iba debía despistar a la policía y encontrar cómo llegar a la mina ok esto yo creo que ya lo escuchamos así que no lo hago volver a colocar y acá están las bengalas estoy sin municiones lo que ya va el 4 venga para acá se murieron todos ahí está cabrón vamos hágase la luz hágase la luz esto que es coger el revólver munición de escopeta a ver que tengo la la esta cosa el 4 no lo puedo usar loco las luces bengalas no tengo la pistola por eso es que intentaba usarlas y no podía ok perfecto vamos a seguir en el camino y muy bien aquí hay alguien atrás y aquí atrás también falta este falta este mientras tanto recargamos el ahora vente tú tres balitas recargamos revólver y vamos caminando a ver qué carajo nos conseguimos para aquí que no si nos cagan del miedo he intentado buscar esos cofrecitos que le han ayudado a uno ¡ah cabrón! ¡ah este es el cabrón que aguanta puro de palos! ¡ven acá! ¡ven acá! tres, bueno murió con tres mejor para mí insertamos otra pila carajo hay aquí arriba yo estoy subiendo y era por aquí o era por la izquierda realmente hacia donde tenía que ir no hay un mapa o algo que me diga bueno por aquí si puedo seguir subiendo y subiendo y subiendo ahí hay una estación hacia ¿y a dónde carajo era que tenía que ir? espero que haya espero que sea el camino correcto el que el que he elegido así que vamos a revisar voy saltando para no cansarlo cansarlo entre comillas porque igual se va a cansar ¿no? no, si vamos a correr ya me mamé hasta que se canse hasta que se canse ya está es mamado de este tipo jajaja vamos a un cofrecito no me caería nada mal vamos a volver a correr corre, 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 corre mira que hay una señal no, puta pensé que era una señal ajá, yo estoy viniendo para acá no sé a qué solo tengo seis balas y no puedo usar las luces de bengala así que vamos a ver qué podemos conseguir aquí arriba o al hacer un armamento del carajo que me permita ir a la tercera guerra mundial con estos putos pues sí, mira conseguimos nuevas cosas el viaje valió la pena y un manuscrito vamos a ver qué dice Dani había salido pero lo que volvió a entrar era algo distinto un monstruo Walter intentó matarlo primero con sus puños después con una sida no se moría sino que siguió avanzando ignorando los golpes recibidos cuando Walter logró hacerlo caer por las escaleras del sótano de una patada sucumbió al pánico corrió se puso al volante y arrancó el motor la bebida no le iba a hacer olvidar pero al menos tendría que intentarlo pues esto es un episodio más adelante porque íbamos aquí ¿no? a ver, ojalá que consigamos otra cosa a ver creo que por acá no se puede pasar no, no, para nada conseguimos unas luces de bengalas pero vale verga con las luces de bengala porque no tenemos el no hay forma de de subir no, pues no ahora bajar ahora bajar bajemos ay, casi se va matando el pendejo ah no, mejor me quedo tranquilito porque creo que le bajo hasta vía mira, allá abajo hay luces hacia aquel lado donde estoy apuntando con la linterna ¿qué carajos es? yo creo que para allá era donde teníamos que ir anteriormente o sea que nos vinimos acá ay, ay cabrón no, 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 no cabrón no, no no, cabrón puto que verga con estos pinche si, verga me cagaron si, si muéranse putos muéranse cabrones ya uh, loco que buen susto putos cuervos de verga ay, que otra vez o no me van a agarrar de sorpresa puto no no no, cabrones que verga verga pinches cuervos los cuervos contraatacan le voy a poner este episodio no joda que verga loco con estos putos cuervos vine para acá para que me bajaran vida estos cuervos bueno llegamos otra vez acá acá no creo que vengan los cuervos ay no los invoco mejor mejor me quedo calladito calladito me veo más bonito mira ahí vienen yo venía de acá salta salta tú ven acá ven acá no te hagas el loco sin munición buena cabrón ahora toca correr como un loco ay, ay, ay ya va es que yo necesito llegar a la luz la luz la luz para recuperar la vida mira, ahí se está recuperando se recuperó en un 2x3 ve no, era algo por aquí tirado unas bengalas bengalas no unas luces algo otra bengala qué, qué, qué qué cabrón qué pasa cuál es el susto porque me mira, viste apareció uno ahí me van a matar sí, lo presiento lo presiento no tengo no tengo cómo ah, mira vente para acá vente para acá no había ningún motivo razonable para que hubiese luces de obra en ese lugar parecía que se hubiese intentado para que alguien como yo les diera uso coge revólver qué susto loco pensé que iba a valer verga dime que hay más dime que hay más ay, no, no no te acabes puto no te acabes esto es un carro ¿verdad? puedo entrar no puedo ¿cómo es que no puedo entrar el puto carro? ¿por qué? volvemos a encenderlo por si acaso mira, allá hay aquí hay otro ¿verdad? encendemos muy bien con calma con calma con calmita a ver con qué ah, mira una escopeta ¡qué bien, men! ¡ah! ¡ah! ¡la verga! no, no vengan pa' acá si quieren conseguirme vengan pa' acá puto vengan pa' acá cabrones vengan pa' acá puto van a llevar y del bueno vénganse 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 vengan cabrones ok necesito salir hazte luz ahí se los me los cargué a todos eso era lo que esperaba chico me los cargué a todos ¡toma! eso era lo que esperaba loco dime que esta la puedo agarrar ah, no está la uso ahorita qué buena o sea mejor mejor haberlo hecho mejor no creo que lo haya no creo que lo haya hecho imposible mejorar lo que hice no creo aquí tenemos que ah, mira munición para revolver perfecto con las pilas de litio vamos a usar el revor que siempre recargar alma siempre prefiero usar el revólver ah, mira Kiki dice la oscuridad la oscuridad está tomando el control es lo que quiero creo que dice yo no soy muy bueno para el inglés pero ahí vamos ahí vamos prendete otra vez por si acaso no me gusta estar en la oscuridad men ah, allá va yo venía de dónde yo venía de allá ¿verdad? a ver si aquí está el camioneste la camioneta perdón allá allá hay un digamos 15 minutos de grabación un termito un termito hay que coger los termitos vamos vamos a ver yuhuu fantasmitas no les tenga miedo bueno para allá hay un punto de control yo quiero lanzarme para el otro lado de dónde venía sí de dónde venía porque a la derecha había otra cosa y prefiero revisar no voy a hacer que deje municiones bengalas bombas de luz que las bombas de luz son mira hay un manuscrito y eso hay que agarrarlo una página del manuscrito ahorita me salió un puto un vergo de esto vamos a escucharlo una excavadora ataca wey excavadora cobró vida el barro y las piedras volaban a su paso atravesó la pared de hormigón y aterrizó con estruendo en el patio si fuese un animal habría sacudido la cabeza tras el golpe habría fijado sus ojos en mí y habría embestido pero no tenía cabeza ni ojos las sombras se arrastraron sobre ella convirtiéndola en un monstruo entonces bien por mí ay verga o sea que en un momento dado me va a atacar una pinche excavadora por acá no puedo pasar ¿verdad? no pues no así que vámonos rapidito hacia donde estamos escucho es que la música te dice cuando de repente te pueden aparecer enemigos ¿no? y ahorita pues se escucha la música ahorita cuando intente llegar a aquella luz que está allá de seguro me sale en enemigos ah mira otra página del manuscrito escuchémosla dice Sara desconfía en Nightingale y sus instintos le decían que el agente Nightingale era un gilipollas apestaba y no era solo por la bebida barata era la forma en que mostraba su placa y su cargo la forma de mirar cuando buscaba respuestas ¿dónde estaba Alan Wake? ¿qué era eso del accidente? ¿dónde estaba su esposa? y sobre todo ¿por qué lo dejó irse? él no respondería a sus preguntas asunto federal era todo lo que tenía que decir pobre hijo de su querida madre santa Nightingale ay mira trencito ah bueno perfecto pilas no qué cabrón coger munición de pilas litio tío no me recargadísimo cabrón 24 balas perfecto un punto de control 18 minutos así que vamos a seguir grabando oye el trencito no me pudo haber dado la cola loco tenía que haberle chiflado ah bueno me están llamando por celular diga es el hombre más que está al mundo que conozco Alice Alice tengo mucho miedo me tiene oscuras por favor ayuda cuando te miro chavo eres tú otra cosa que me mira por tus ojos what Alice estoy aquí me siento muy sola que carajo loco este juego como lo lo pierde aún la altura era terrible pero no había sido lo único malo de la llamada su voz sonaba mal pero al menos me había llamado si si bueno vamos a coger primero esto que está aquí vamos a escucharlo y ahorita hablamos de todo lo que ha pasado la tubería la tubería la tubería se soltó sola de la estructura de acero del puente envuelta en la oscuridad flotaba en mitad del aire retorciéndose con espasmos al principio me costó comprender que estaba mirando daba bandazos hacia mí con una gran fuerza me aparté de su camino casi nada cuando enfoqué la linterna hacia ella se agitó con una furia oscura antes de volver a abalanzarse sobre mí que cabrón loco que hueá tan loco este o sea que primero hablemos de lo que dijo aquí había una flechita ahorita yo vi una flechita aquí está tiene que haber municiones por acá este lo que la esposa intrigante dice que no es lo que que ya no es el mismo que miraba que sus ojos no sé qué vaina mira que conseguimos ves 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 carepes bien cabrón munición no pero estoy repleto que hay que les dije tercera guerra mundial cuarta guerra mundial mira coger pilas con luces de bengala mira este simbolito como me ayuda loco vente para acá vente para acá te la de malo porque estos bichos son más rápidos de lo normal 40 municiones no hay más nada por acá aquí tiene que haber un termito un manuscrito algo lo escucho lo escucho lo escucho coño falta tú falta tú ole ahí bueno acabamos con estos dos locos alan está herido preocupante esto en el sentido de que necesito luz bueno ahí se medio recuperó agarro fuerza agarro mínimo como quien dice no ok devolvamos por acá se puede ir no por acá no es camino equivocado no por lo menos tenemos tres bengalas a la hora de que vengan así preferiría tenerlas mira adelante un puente de ferrocarril y una especie de almacén en la otra orilla ojo con lo que dijeron ahorita el puente la nota que ok que quiere que quiere encontrar un coche pero ojo con lo que al puente capaz se me abalance el puente encima y valgo yo por andar yendo para allá porque de este de este videojuego me puede esperar todo ay 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 me caí dije yo 22 minutos de grabación vamos a terminar hasta llegar a un punto de control vamos a llegar a un punto de control a un punto de control mira 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 ah no es el tren cabrón ah cabrón bueno y entonces que pasa van a estar asustando a uno así oye si 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 corre 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 me caigo me caigo me caigo me caigo que diablo que diablo que diablo que diablo ve que cabrón me está pegando lo que decía ve hay que quitarle la oscuridad la oscuridad que carajo loco no 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 me tocó gastar las bengalas porque si no me iba a matar esas vergas loco mira que falta algo cabrón loco mira que loco este videojuego de verdad que la oscuridad que me va la verga la oscuridad loco ya se acabó what de pana que este loquísimo este videojuego con esta parte vamos que quiero llegar a una luz allá hey hey que cabrón fue eso ah si ah una silla voladora hey que pasa carajo te digo que loco ah que coño como me asusta vamos a insertar otra pila punto de control y ya vamos guardando pero ahorita en la luz me despido hey hey no hay manera de pasar para allá por lo que veo no 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 si mira pero una página del manuscrito antes de irnos dice wakey la presencia oscura en la clínica ja cabrón todavía falta para llegar a eso que está diciendo cuando era adolescente y empezaba a interesarme por la escritura stephen king había sido una fuente de inspiración para mí stephen mira cambiamos a una linterna de mayor intensidad mira a ver ya va mira de alta resistencia es la cosa pero que conlleva a que sea de alta resistencia que dura menos no al contrario si es de alta resistencia obvio pero bueno señores vamos a dejarlo hasta acá y como ven seguimos escapando de la policía pero esta vez la oscuridad se hace de de objetos de la entidad oscura se hace de objetos y empieza a atacarnos yo creo que ese será el título del video de hoy recuerda como siempre le digo dejen sus dudas quejas comentarios y sugerencias denle like al video compartan el video con sus amigos y si les gustó el video y quieren seguir viendo más videos como estos suscríbanse al canal recuerden que están los episodios anteriores de cada serie por supuesto el episodio anterior de Alan Wake el último trabajo del Ghost Recon Online que fue una compilación la número 39 en el mapa del Zingy District y por supuesto el último episodio de Batman Arkham City que vamos por el episodio número 3 increíble el juegazo de esta trilogía de Arkham también recuerden suscribirse y seguirme en Facebook y en Twitter señores en la descripción conseguirán donde seguirme en esas redes sociales espero que hayan pasado un momento chévere conmigo un momento agradable me despido y espero verlos en un próximo video bye bye chau 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 ¡Gracias!